¿Qué vemos acá? Esto es un plato llamado pabellón, pabellón criollo venezolano. Tiene arroz, caraota, frijoles negros, carne mechada y plátano o tajadas con queso. Bienvenidos a mi canal Sol Estrella, una estrella en la cocina. Y comenzamos con los ingredientes. Vamos a licuar cilantro, tomate, pimentón, cebolla y ajo. Una vez que tengamos esto licuado, lo vamos a agregar en una olla con un poco de aceite. Para sofreírlo, agregamos un poquito de salsa de tomate o ketchup. Agregamos paprika, sal al gusto y un toque de pimienta recién molida. Esto lo dejamos cocinar tapadito, lo revolvemos y lo dejamos cocinar tapadito un ratito. Y esto va a soltar unos aromas riquísimos porque son verduras sofritas. Por cierto, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de este y otros videos. Y activa la campanita. Esto huele riquísimo. Ahora vamos a agregar la carne. Ya por supuesto, una vez que la tenemos desmechada. La agregamos en la salsa para que absorba y agarre todos los sabores. De las verduras, esto lo podemos hacer para acompañar unas deliciosas empanadas, para unas arepitas, unos pancitos. O como en esta oportunidad que yo voy a preparar, el pabellón. Exquisito. Mezclamos la carne con la salsa. La tapamos un rato. Cosa de que vuelva a hervir. Y la carne agarre todos los sabores de la salsa. De la salsa de verduras. La dejamos tapada unos minutos mientras vamos friendo las tajadas. De plátano amarillo, exquisitas y deliciosas. Me encantan las tajadas. Y ya con los granos listos, porque ya los hice, y el arrocito, es pabellón criollo venezolano. Espero que lo hagan en su casa y lo disfruten. Bes cyclito. Y ya con mis olas tajadas. Vers un saludo un saludo. Gracias.